Mire, el frío obviamente está afectando hasta los residentes de la Florida. En todo el país se sienten, realmente en Florida no estamos acostumbrados a estas frías temperaturas, sino a tiempo mucho más cálido. Bueno, pues tanto es el frío que algunos residentes se quedaron con la boca abierta al ver esto. Vea usted, son copitos de nieve. Y es que son muy pocas las ocasiones en que el estado del sol, hay temperaturas tan bajas. De hecho, la última nevada ligera se registró hace más de 10 años y fue en Orlando y en Space Coast. Bueno, pues el día más frío se registró ayer domingo con temperaturas por debajo del punto de congelación y fue en la ciudad de Tampa.